¡Vengan, vengan, vengan a ver la nueva maravilla para hacer los juegos saludables! ¡La nueva maravilla curativa, pase señor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No se quede por ahí, venga! Tiene que adotar toda la tecnología que tenemos en este momento. Este extractor de jugo es para que usted se encuentre saludable. Hacemos jugos de naranja, de plátano, de cualquier fruta que usted quiera, hasta los cocos. Y aparte de eso, usted va a sentir de mejor ánimo todos los días, gracias a este extractor que está de oferta. ¿Quién dijo yo quiero? ¿Quién dijo yo quiero? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Solamente me quedan tres, me quedan tres. ¡Perfecto! ¡Vendido al señor que está ahí! Ya saben que con esto pueden hacer los jugos más deliciosos y con los que quedan... ¡Ya, perfecto! Solamente me queda uno, me queda uno. Ya no hay más, voy a vender a la que está de acá en demostración. Para que todos ustedes estén más saludables, más fuertes, más rejuvenecidos. ¿Quién se lleva el último? ¿Quién se lleva el último? ¡Perfecto! ¡Vendido! ¡Muy bien, muy bien! El día de mañana estaremos trayendo nuevas mercaderías. Porque aquí anunciamos todo. El que anuncia, vende. Muy bien, señores. Gracias, gracias, gracias. ¡Ya estás vendido! ¡Oh! Ha, ha, ha.